¿Qué es esto? Coloque usted la cabeza entre los dos troncos y gane un sombrero. Eso está chupado. ¿Quién se ríe ahora? He ganado el sombrero. ¿Quién se ríe ahora? Fue mi trabajo lo que hice unos par de años, pero como la situación ha cambiado bastante, ahora es como un pasatiempo. Ojalá que vuelva a hacer mi trabajo pronto, pero a lo que me refiero es las películas. Y en el verano me despejé de la gente desagradable del internet, de las estupideces de pendejos culados y ahuegonados. Volví a mi pasado y empecé a ver muchas películas porque tuve una conversación con un amigo y un amigo me decía que él odiaba un poco las películas gores. Como que no les gusta, le genera miedo ese tipo de películas y como que le desagrada. Yo quedé con la cara así como, qué interesante. Una persona que le tenga miedo a ese subgénero de películas de terror, del gore, que le tenga miedo, que le dé asco y que no quiera verlo. Me dejó mucho que pensar porque, claro, lo respeto a mi amigo. Y yo dije, a ver, voy a echarle una mirada yo porque yo, cuando era adolescente, cuando tenía entre unos 16 hasta unos 22 años, era a estos chicos que le gustaban ver todas las cosas polémicas, así, películas polémicas. Veía en su momento 2010, 2012, 2013, veía películas como Aserian Film, veía Holocausto Caníbal, veía películas gore, August Underground, todo ficticio, todo falso. Las cosas reales no me gustan, ¿cachai? Lo que es videos de terror, de videos gores de verdad, no lo veo, para nada. No me gustan para nada, me asquean y esa guada yo no la voy a probar. Lo que no sea artístico, no me interesa. Así que empecé a ver este tipo de contenidos de nuevo con una perspectiva más de adulto. Porque como ustedes saben, yo estudié ámbitos audiovisuales, estudié una carrera audiovisual y me enseñaron mucho cómo crear formatos televisivos. Por ejemplo, antes de ir a la universidad, yo me sorprendía bastante cuando vi una película así como ¡Oh, Dios mío, mira esa hueá! ¡Oh, conchetumare! ¡Oh, la película culia turbia, hueón! ¡Estos hueones son unos enfermos por hacer esto! Pero después cuando tenís conocimiento del cómo hicieron eso, cómo se planifica eso, tienes otra perspectiva con lo que estáis viendo, ¿cachai? Ejemplo, ¡Ah, mira! Esa película de terror súper grotesca, súper asquerosa, súper horrible que vi cuando era adolescente. Ahora es una película bien hecha, bien producida, bien trabajada. Y siento yo que el género gore, este polémico género del cine de terror, que a mucha gente no le gusta, a mí personalmente creo que es un género infravalorado. Porque muchos de los críticos de cine le tiran mucha mierda al gore, le dicen que es un buen basura, es un contenido malísimo, que el slasher no aporta nada en el terror. Y siempre buscan excusas como la película es muy fuerte, no la vean, es cruda, es repugnante, no es para todos. Y claro, la mayoría de los normies y los posers obviamente se asustan con esas weas y no ven esas películas. En el caso de The Servian Film, en el caso de Holocausto Caníbal, The Face of the Dead, August Andergaard. Menciona las películas que todo el mundo conoce. También la, aunque no me gusta, ya hice el clip, pero lo vuelvo a decir, a mí no me gusta mucho Lucifer Valente. Pero sí, hay que reconocer lo que es un hombre igual bien conocido, las películas de Maña Andorra, el terror francés, el cine gore francés, el japonés y el asiativo. Hay que recordar algo, todas las películas, desde A Bangers, Melancholy, Dark Angel, son películas. Es un medio artístico de trabajo. Aunque algunos pueden decir que hay películas que no se podrían considerar como arte, como las películas hollywoodenses. No bro, esas películas no son arte. Para mí sí, todo lo que haga el cine es arte. A veces es un arte que no me gusta, que no es lo que yo consumo, pero sí es arte, es un medio artístico. Se vende, muchas veces el arte se tiene que vender, obviamente, si tú vas a hacer una película, es para ganar plata. Tampoco podemos hacer el amor al arte y las películas gratis, no. Pero todo se vende. Y el cine gore tiene una fanática bastante grande. Mucha gente le encanta ese tipo de películas. No porque son gente con una mentalidad enferma, que les gusta ver desmembramiento, o que les gusta ver sangre, morbotones, destrucción, esas cosas. No porque es por un medio de cómo hacen eso. Cómo hacen esta película. Cómo recrean algo que se vea real. Y cómo la perspectiva del director hace que tú veas, por ejemplo, una película ad gore. Que, no sé, pues tenga como una escena bien metafísica, o bien, cómo explicarlo. Como una escena ultraviolenta, puede tener un mensaje audiovisual. Eso es lo que hace entretenido ese tipo de películas. Y por eso a mucha gente le encanta ver esas películas. Desde los años 80, se ha hecho con las Guinea Pig. Algunos no las cachan, pero Guinea Pig, que jola cagada, esos tipos de películas. Bueno, bueno, hola gente, como están aquí la habitual con PN postproducción, voy a contarles un poco la historia de Guinea Pig. Lo dije en directo, pero corté muchas cosas y no se entendía bien. Así que lo voy a decir de manera postproducción. La saga Guinea Pig son varias películas, o podríamos decir que no son películas tanto, son como especies de cortometrajes. La película más popular y la más polémica fue Guinea Pig 2 Flower and Flesh and Blood. Esta película generó tanta controversia en Estados Unidos por una anécdota bastante XD. Charlie Sheen estaba como una fiesta con sus amigos mientras estaba tomando cerveza y viéndole ahí a la chiquilla. Un amigo le muestra un VHS de esta película. Charlie Sheen queda para Loli viendo que esto posiblemente sea un cine-snap. Él va a la FBI, se lo muestra. Y bueno, después de investigar por medio de la FBI, esta película era totalmente falsa. Era obvio, es una película ficcional. Había un asesino japonés que se llamaba El Otaku Asesino. Él se inspiraba un poco de las películas de Guinea Pig para hacer sus actos desdenables. Así que todas esas películas fueron prohibidas en Japón, pero a nivel internacional se han podido vender sin ningún problema. Guinea Pig fue un hito para todo el cine de terror y especialmente el cine de terror extremo. Tanto así que muchos directores amateurs le rinden tributo a esta saga. Hace muy poco, los gringos hicieron una versión americana de Guinea Pig que va a pasarte muy sincera. Es como la revenda, Tugla. No se las recomiendo. Así que eso les puedo comentar un poco sobre esta saga de películas. Hay varios buenos youtubers que puedo recomendar, como CthulhuTV, el mismo Rottenmine o el mismo BichoTV, que hablan bastante mejor del tema de estas sagas de películas. Pero bueno, si me preguntan a mí personalmente, en su momento eran buenas, pero ahora de él en el 2024 ya se nota un poco la falta de presupuesto de esas películas. Así que si vos te viste las películas últimas de terror, así como, no sé, Sound 11, y querís ver esta, por ejemplo, no te va a pasar mucho. Sí es media fuertona. Sí es verdad que no es bonito visualmente, pero no te va a perturbar como perturbó más o menos a la gente de los años 80. Así que eso, sigamos viendo al Chiri. Hablando del Gore, ¡Qué miedo, mami! ¡Sal! Después de ese suceso, se empezó a producir mucho más películas. Necromantic, Pink Flamingo, aunque no la encuentro tan Gore, pero sí es media jodida de mentalidad. Y muchas más. Hay muchísimas películas Gore. Demasiado. Y no solamente hablamos de Gore, las típicas slasher. Tenemos también anime Gore, por ejemplo, Geno Cyber. Tenemos también Urutsu Dogi, también tenemos Violent Jack. Y todo representa un medio artístico. También recordemos que los cómics también tiene Gore. El gran Crozet del creador de The Voice. Y también hablamos de mangas, como por ejemplo, las obras de Junji Ito. Y también de Midori. Entonces, yo lo podría considerar como un medio... Un medio artístico infravalorado, siento yo. Obviamente, lo vuelvo a repetir, los normies y los posers nunca les va a gustar este tipo de contenido. Pero... Me gustaría dejar algo claro a esa gente que se asusta por ver ese tipo de películas y se cerran y como que las ignoran. Yo les digo que todo es falso, güey. Mientras tú veis la película cuando le cortan un brazo y le sale la sangre a la persona. Recuerda que todo eso después el actor está terrible. Bien, obviamente manchado de salsa de tomate. Está tomándose un cafecito y leyéndose un libro. ¿Cachai? O cuando tú veas una escena grotesca como la de la escena del bebé en Aserbia, en fin. Recuerda algo. Esa escena es falsa. Un equipo de ahí que hizo todo lo posible para que eso parezca real. Hay un debate con el gore. Hay varia gente que opina. Esas películas no deberían estrenarse. Esas películas deberían ser prohibidas. Esas películas no deberían ser vistas por menores de edad. Y aquí tengo otra opinión. Como yo considero que el cine gore es un medio artístico del cine de terror, también, como soy un adulto, entiendo que lo que yo estoy viendo no es para todo. No es para un niño, especialmente si tú tenís 11, 12 años y veí esta hueá. Los papás, hueón. ¿Qué chucha le hacen los papás? Por Dios, déjense de huear de que ¡Ay! Y el chirito dice, hueón, garabato, dejan ver al bastardo culiado esas películas, po, hueón. Ni niño ni adolescente tampoco, porque los adolescentes son bien ah, hueón, no. No todos, algunos. En internet, estos pendejos edgis, los edgis, cuando dicen ¡Ay, tengo 13! He visto videos gores, veo como matan a una persona real, y cuando se cortan con un cuchillito, un poquito, le sale un poco de sangre, se ponen a llorar los hueones. ¡Gritan como nena! Sí, po. Yo tenía un amigo, bueno, les cuento una anécdota del pasado. Yo tenía un amigo en el colegio que veía gores, po, así decía, no, yo veía, yo veo gores, vi como desmambreaban a una persona, le sacaban el cráneo, vi como los sicarios mexicanos le sacaban los ojos a un hueón. Ya, po, y un día estábamos jugando a la pelota y accidentalmente le llegan un peletazo a mi amigo, po. Y como que se le fractura un poco la nariz, y el hueón lloraba y el hueón lloraba y el hueón lloraba y yo le dije, vos que tanto decías que te gustaba el gore y que no sentías miedo por esa hueá, te lo hiciste llorar por un pelotazo, po. Y ahí te das cuenta que todos esos pendejos hueonados que te jactan, es que yo veo gores y estas juegas, son puros pozos chorones. Antes de continuar, tenemos que parar por un segundo porque se viene momento publicitario. Bueno, bueno, momento publicitario. Gente hermosa, antes de continuar con este stream, quiero agradecer a todos los miembros que nos ayudan a poder hacer estos tipos de video y estos tipos de stream. De verdad, muchas gracias por su apoyo económico y obviamente son los más basados de los basados. Ahora sí, continuemos con este video. Recomiendo que si vayas a ver ese tipo de películas, ve lo más adulto. Yo creo que a más de los 20, 21 años, vaya a disfrutarlo un poco más. Si eras adolescente, puta velo con una mentalidad abierta, ¿cachai? Yo creo que muchos adolescentes son muy inteligentes y saben de las cosas que están viendo. Por ejemplo, si van a ver a Serbia en fila a los 15 años, piensan que esa película es falsa y lo que está haciendo la película no glorifica o no hace genial ver esa película. Yo, por ejemplo, a Serbia en fin la vi y nunca sentí que la película era cool o era bacán por las cosas atroces que hacían. Me pareció buena la película porque es una manera muy cruda como muestran las imágenes choqueantes. Es lo mismo que Guinea Pig es lo mismo que Holocausto Caníbal. Justifica el cine gore que dicen que inspiran a los psicópatas y a los asesinos porque también es una excusa que mucha gente ocupa. No es que mi hijo vio la película de Terrifying y ahora va a matar al gato, por ejemplo. Por ejemplo, si tú veis ese tipo de películas como Terrifying o como las slasher y después tenés como esa inspiración y o te gusta ver ese tipo de cosas está bien, ¿cachai? No, 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 creo que sea un psicópata asesino. Ahora, todo depende de la persona o las enseñanzas de las personas. Yo creo que hay un padre que tiene que saber muy bien enseñar a su hijo a las cosas que ven. Un asesino no se vuelve asesino por ver una película o por jugar un videojuego. El asesino se vuelve porque su entorno es conflictivo. Es un entorno que no le enseñaron lo necesario para poder afrontar esto. Entonces, si ustedes culpan a este tipo de cosas porque una persona se convirtió a eso, está ahí weón, ¿cachai? Tú eres el culpable porque tú no actuaste. No hay señales obvias cuando un niño se comporta de esa manera. Si un niño hace un acto horrible como una matanza o mato a una persona no son las películas, no son los videojuegos, son la enseñanza. Y tú, como papá, tenías que haberlo visto. Por eso la enseñanza es lo más importante. Cuando y eso. Ahora, antes de ponerme tan latoso como ¡Ah, Chiri! El papá de el papá de youtuber. Quiero decir que, puto, si soy adolescente ve las películas, ve gores, disfrútalo, bueno. A mí personalmente ya no me dieron ganas de volver a ver ese tipo de películas. A mí me encanta el cine terror y a veces voy a ver una película gore por ahí, algo de moda, terrifying. La cuestión para caro, chicos, ¿cachai? Pero no volvería a ver esas películas tan choqueantes porque al final de todas ya aburre, bueno. Ya, ya, ya me metía en ese mundo tanto, 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 como que ya no me sorprende. La última película así como choqueante que vi que me gustó fue la película esta del del alemán, del del Kafka, del The Golden Globe. Es la única que me gustó porque encontré interesante la vida de este hombre y la del que les comenté en mi canal principal, la de este Orozco, el embalsador. Y no es porque y me gustó esa película no porque haya sangre o gente muy harta de verdad, sino que es como una película que te enseña el trabajo de los embalsadores. Bueno, todos nos vamos a morir y hay gente que nos van a sacar nuestros órganos, van a revisar nuestro cuerpo porque es una cuestión forense, ¿cachai? Entonces, para una persona que está estudiando eso, es un muy buen video que te explica cómo funciona esto. Y también es un documental poderoso porque te habla de una cosa tan terrible como la pobreza. La pobreza es terrible, weón. Entonces, claro, a mí la encontré buena porque tiene un mensaje poderoso y además es educativa. Por eso YouTube no la tiene, no la ha borrado y por eso en cierta manera varias páginas web la tienen siendo una película ultramente grotesca porque en cierta manera es una película educativa. No, tengo que decir que no disfruté las escenas de muerte y cosas así. Y lo vuelvo a repetir porque no quiero que la gente la gente que vea esto piense que yo veo video gore y que veo cómo matan personas en la vida real. Para nada, esa weá yo no la apruebo. para nada, nunca, jamás en la vida voy a ver ese tipo de contenido. Tampoco voy a a compartir o hablar de ese tipo de cosas porque me parece horrible que haya gente que haga ese tipo de cosas. Ese tipo de contenido deberían ser borrados, eliminados los media para siempre. Que nunca vuelvan a aparecer esas weá. Que desaparezca todo el contenido real del gore. Así que eso, medio ed y el tema pero era para comentarles esa opinión espero que les guste y eso, que tengan una bonita tarde. Mi mano!